hola amigos soy clay can regresamos a monster legend estamos en la isla invasión orc la verdad que aquí me ha ido muy bien he aumentado mis gemas no quería gastar nada de gemas en este evento y bueno solamente he gastado por ahora 39 gemas y he conseguido a este bojorg tenemos un legendario tenemos dos short y estamos a punto de conseguir al tercer legendario que es éste gaya nova está bastante genial se ve bastante padres de tierra no sé qué tan bueno será pero bueno vamos a conseguir el tercer legendario apenas 39 gemas he gastado en este evento no quería gastar nada de gemas a ver cuánto hasta dónde podría llegar sin gastar gemas y bueno no me ha ido tan mal la verdad que me ha ido bien creo creo que si hubiera gastado un poquito más de gemas estoy seguro que me hubiera conseguido a este firca por lo menos por unas 50 gemas 50 gemas creo que está bien no hay ningún legendario que cueste eso bueno vamos a ver si podemos recolectar lo que nos falta va a estar un poquillo difícil vamos a ver si podemos recolectar de una vez necesitamos oro ya terminamos para alimentar a ver si podemos conseguir algo más y bajarle un poco a ese 39 gemas en la que he gastado tenemos algo por ahí vamos aunque sea denme otras otras tres que se yo y a ver si sale el cruce vamos a ver si sale el cruce bueno ya se terminó por ahí la guerra vamos a ver si nos dan algo vamos vamos denme uno dénmelo no me dieron nada bueno aquí tenemos ahí mismo y tenemos a este también que aún no lo he eclosionado tengo por ahí varios que eclosionar todavía vamos a ver no dieron nada no puedo creerlo no me dieron nada vamos a seguir recolectando el oro para ver si me dan algo más vamos no sean tacaños quiero quiero gastar lo menos de gemas que se puedan parece que empezamos una guerra vamos a ver vamos 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 creo que no voy a poder conseguir ni uno más vamos a ver cómo estamos bueno estamos por nueve gemas nueve gemas y creo que ese cruce creo que voy a pagarlas creo que voy a pagar esas gemas porque el cruce va a tardar un poctín va a tardar como cinco minutos para que pueda para que pueda adelantar ahí así que voy a tener que adelantar voy a adelantar para ver qué es lo que hay allá atrás pero bueno sin duda que solamente hubiera gastado unas 40 gemas para estos tres monstruos legendarios esto es es una extra las voy a gastar pero no quería bueno esperamos un poquito mientras vamos a recolectar vamos a recolectar lo de la guerra a ver cuántas 211 monedas de guerra muy bien me parece que está bastante genial no ha ido tan mal y bueno no sé si alguien sabe cuándo es cuando van a dar estas de teacher ya tengo las 60 para conseguir al primer teacher pero bueno no sé no sé si la vayan a dar hasta que termine el evento o una vez o tengo que reclamarlo en algún lugar pero bueno hasta ahora no me han dado ningún huevo se supone que si consigo se supone que si conseguimos 100 de estas fichas nos vamos a poder llevar hasta tres huevos de teacher pero bueno por ahora ya tengo esas deberían de verdad me algún huevillo pero no no me dieron nada no sé si reinicio vamos a ver quiero ver si reiniciamos de nuevo vamos a cerrar vamos a reiniciar de nuevo para ver para ver qué pasa a ver si me la dan a ver si me dan el huevillo vamos de nuevo espero que me lo den en ocasiones en dragon city así se le hace para que te den cuando ya tiene una recompensa vamos a ver ahora si lo dan o no vamos ya tengo las 60 bueno esos no los quiero están caritos a qué bien ya estoy cerca de poder hacer a este passion este passion está bastante genial estoy muy cerca si consigo esas 30 que están ahí estado bastante activo aquí si consigo esas 30 que lo voy a poder crear bueno pues no no me dieron nada malvados tengo por ahí un montón de monstruos legendarios que no es subido de nivel hasta ahora vamos mal no me dieron nada pensé que me iban a poder dar me iban a dar por ahí algo pero no no sé creo que voy a hacer el intento de gastar este igual y pago menos gemas a que viene ahí me dieron un huevillo espero que me den el cruce ahí está ahora sí bueno pagué tres gemas pero le bajamos a 8 casi nada casi nada me salió más caro el caldo que las albóndigas como se dice vulgarmente bueno voy a pagarlo de una vez ahí está tenemos a este monstruo legendario tres monstruos y bueno he pagado muy pocas gemas si no hubiera pagar estas gemas por lo menos unas 40 gemas todavía faltan 9 horas estamos a 9 horas de que se termine esto y creo que voy a llevar esas células ya no tengo espacio para eclosionar a otro vamos a ver si tengo espacio no dos minutos para eclosionar lo voy a dejar por ahí lo voy a dejar por ahí para no para no este gastar más gemas solamente es eclosionar un huevillo y ya está nos quedan 9 horas para que se termine este me lo hubiera me lo hubiera haber llevado si hubiera gastado un poquito más de gema pero bueno aumente a mis gemas esto es cierto bueno no sé ahora vamos a ir acá vamos a hacer un combate aquí bueno no no se puede hacer ningún combate no se puede hacer ningún combate ese monstruo se ve bastante genial me gusta está complicado conseguirlo y las peleas son bastante difícil aunque ya mis monstruos están bastante fuertes ya no son no son tan débiles como antes vamos a ver cuáles son los que los que tengo aquí para cambiarlos bueno vamos a poner a este uno más de ataque a que bien ahora sí minita bros no que ir así nos vamos no creo que alguien se atreva a atacarme en esta ocasión con esos que puse ahí estamos bastante bien ganamos un montón estamos estamos ganando bastantes monedas de guerra bien rápido ya tengo mil y centavos bueno aquí no sé me gustaría comprar algunos que no tengo aunque sean bastante malitos este que está aquí no lo tengo me gustaría tener algunos más de esto porque cuando hay alguna guerra y exigen a esto solamente tengo a dos solamente tengo dos a este que está aquí y creo que a este estos dos son los que tengo pero ese no lo eclosionado me parece tengo otro no recuerdo cuáles creo que no está ahora aquí bueno amigos suerte con este evento espero que hayan conseguido todos los los mostrillos bueno quiero ver solamente quiero ver tenemos a esta no se vaya a olvidar luego si sin duda alguna que hubiera conseguido a este monstruo lo hubiera conseguido por unas 50 gemas y si hubiera si hubiera intentado conseguirlo creo que hubiera pagado un poquito más bueno amigos no se les olvide darle like si les gustó este vídeo nos vemos en el siguiente cyclican aquí mil legendarios cada vez tengo más montones de legendarios en el almacén bye barón traitor barón traitor